Exactamente, porque se conoció en las últimas horas que el Gobierno Nacional ha decidido reducir la planta de la Agencia Nacional de Discapacidad con el despido de trabajadores y trabajadoras de ese organismo. Y no solo eso, sino que también algunas expresiones por parte del propio presidente de la Nación burlándose de las personas con discapacidad. Y para hablar de esta temática, ya estamos en comunicación a través de videollamada con nuestro amigo Roque Rivero, que tiene su habitual columna, que me imagino la es rara tomar aquí en el encuentro informativo durante este 2024, Roque Rivero. De él hablamos. ¿Qué tal, Roque? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, compañero? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está México? ¿Maricruz? ¿Cómo están? Hola, Roque. Buenas noches. Muy bien, muy bien, Roque. Aquí un poco preocupados por estas noticias que se conocen respecto de las políticas vinculadas con la discapacidad desde el Gobierno Nacional y no solo con las políticas, sino también, que es central, ¿no? Y es lo que más importa, sino con algunas expresiones que parecía que, bueno, ya se habían dejado de lado y que regresan, y no solo regresan en el común de la gente, sino que hasta del propio presidente de la Nación. Contanos vos qué nos podés decir. La verdad que lo que está dejando el señor presidente de la Nación está dejando muchísimo que desear a nivel de discapacidad, a nivel todo, a nivel país, ¿no? Pero a nivel de discapacidad, que nos toca ahora hablar de esto, la verdad que está dejando mucho que desear. El otro día tuiteó como burlándose de una persona down, ¿no es cierto? Y le dio un retweet a algo que comentaron y él le dio un retweet también burlándose de esa situación. Lo que es la agencia de discapacidad, despidieron a un montón de personas, despidieron a muchísimo. El director de la agencia de discapacidad, Fernando Galarrava, presentó su renuncia, le pidieron que presente su renuncia, que la ponga a disponibilidad y se la aceptaron en segundo. Ahora el nuevo director es el doctor Diego Españolo, si no me equivoco el apellido, es el nuevo director y también viene del mismo lugar, ¿no? Es que no quiero ser agresivo, no quiero llevar a la agresividad, ¿no? Porque no quiero ser agresivo, pero la verdad que dejó mucho que desear. Tengo compañeros que también trabajaban dentro de lo que era el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, también se le dio de baja, quedaron cesantes sin goce del sueldo, no saben si lo van a volver a reubicar. Personas con discapacidad, ¿no? Estoy hablando. Compañera que, bueno, se eliminó, ahora es una secretaría, y el Ministerio de Desarrollo Social, directamente la gente que estaba trabajando con discapacidad, no está trabajando, están presentando recursos de amparo, así que ahí va esos abogados trabajando con eso, presentando distintos recursos de amparo, porque hay una ley, la ley de personas con discapacidad, que es una ley, y tratados internacionales, encima, no es que solamente ahora. Esto no es de ahora, esto viene desde antes y trabajando de muchas cosas. Entonces se ganó un derecho y se ganó una ley. Y las leyes no es que son nacionales solamente, son nacionales e internacionales. La FICA también dio a entender también ciertas cosas. La Agencia de Personas con Síndrome de Down también dio a entender un montón de cosas, también lo que está pasando. Pidiendo unas disculpas públicas, justamente, también ante esto que mencionabas recién de los tuits. Sí, la verdad que no escuché una disculpa pública, no la escuché. Pidiendo, ¿no? Digo que estaban pidiendo justamente una disculpa pública. Sí, la Agencia de Personas con Síndrome de Down del país estaba pidiendo. Yo creo que es un contexto que no está para eso. No está para eso usar una persona con Síndrome de Down para una burla. La verdad que deja a una persona en un nivel muy bajo. para ser lo más coherente, ¿no? Lo más, no quiero ser, o sea, porque tendría otros adjetivos para esa persona. Pero no creo que se tenga que burlar de una persona con Síndrome de Down. Yo creo que, creo que tiene más capacidades para gobernar un país, creo, una persona con Síndrome de Down. Pero bueno, ese es mi criterio. Mi criterio. Pero la verdad que está dejando mucho que desear a nivel nacional y a nivel, bueno, también provincial, ¿no? Hay una ley que rige, que es la ley de discapacidad, que habla del 4% en todos los organismos públicos, no solamente a nivel provincial y a nivel nacional, en todos los organismos públicos. No se cumple ese 4%, porque la verdad no se cumple. Pero bueno, lo poco que se pudo llegar y luchar encima en Buenos Aires para llegar a ese cupo, hoy se están despidiendo a esa gente. Tengo compañeras que están siendo despedidas sin ningún previo aviso, llegan hasta ahí, dicen no podés pasar más. Le pasó a una chica llamada Melina, llegó hasta ahí, hasta el lugar de trabajo y no podés pasar. Directamente le dijo no podés pasar. Tienen una tarjeta para presentar ellos, para poder pasar. Y no podés pasar, le dijeron. La policía la detuvo ahí y no la dejó entrar directamente. La angustia que le causó, ella viene ya años trabajando dentro de lo que es el área del ministerio de allá de Buenos Aires. Desarrollo social. Años trabajando. Pero bueno, ahí quedó. Gente que estaba trabajando dentro del Senado, también personas con discapacidad, en el área de museos, también quedaron cesantes, sin goce de sueldo encima. Porque dicen que lo van a reubicar y no se sabe en dónde lo van a reubicar. Bueno, decirlo que estamos viendo algunas imágenes mientras nos estás contando, que la persona que se ve justamente en esas imágenes es quien está ahora a cargo de la agencia. Diego Spagnuolo, a quien hacía referencia. Ahí está, ahí le dijo bien el apellido ahí, compañero. Porque ya no me salía. Sí, es un... Todavía no sé qué es. Después se lo pueden googlear ustedes. Yo estuve googleando, me pasaron ahí datos de él, pero no... Creo que de discapacidad no entiende nada. De discapacidad no entiende nada. Roque, es importante esto que mencionas respecto de personas con discapacidad que trabajaban precisamente en la agencia nacional. Y ustedes siempre desde el sector han marcado la necesidad de que sean personas con discapacidad las que se atiendan de esta política porque son las que mejor entienden estas necesidades, ¿no? Claro, somos los que sufrimos la discapacidad, la que sentimos nuestra discapacidad. No sufrimos, la que sentimos nuestra discapacidad. Nosotros personas con discapacidad sentimos nuestras necesidades, sabemos cómo tiene que ser una rampa, sabemos cómo tiene que ser una arquitectura, una parte arquitectónica de un edificio, sabemos lo que se necesita, sabemos... Entonces, ¿quién mejor que nosotros para saber lo que se tenga que poner en tal lugar, lo que se arme en política para personas con discapacidad, cómo ayudarlo? Entonces, si nosotros no estamos ahí y ponen a cualquier persona que no es idónea en el cargo que tiene que estar, bueno, eso es lo que va a pasar. Este presidente vino por todo, vino por los abuelos, vino por las personas con discapacidad, ellos piensan que somos minoría y no es así. Tendremos que salir a la calle como lo hicimos con Macri, vamos a salir a la calle porque todas las organizaciones están hablando entre sí para poder salir a la calle, así que si me toca ir a Buenos Aires a transmitir y también a reflejar mi disgusto hacia el presidente, también lo haré, porque no incluso también se están dando de bajas pensiones no contributivas. Eso te iba a consultar justamente cuál era la situación que se estaba dando. Supuestamente se están analizando, pero no se están analizando nada. Le han quitado, a ver, lo han llevado, yo lo que puedo hablar es de la parte que está judicializada, porque hay gente que ya presentó recursos de amparo. Gente con síndrome de Down o gente con otra discapacidad, por ejemplo autismo y con hipoacusia, le han quitado las pensiones con discapacidad. Y es engorrosísimo volver a retomar de nuevo todo. No es que te la devuelven inmediato. Sabemos que hay gente que tiene pensiones con discapacidad y no son personas con discapacidad, pero hace un proceso y no quites de una las cosas. Investigá lo que corresponde y no quites de una las cosas porque no sabés a quién está quitando. Es como que mañana me toca a mí. Sí, mañana me toca a mí y imagínate que yo también soy una persona con discapacidad y tengo mi discapacidad adquirida. Entonces, ¿cómo hago para poder explicar y después retomar todo de nuevo, hacer todo de nuevo el trámite que me tarda un año, un año y medio más? Mientras tanto, ¿entendés? Mientras tanto, ¿qué hago? Acordate que las personas con discapacidad dependen de esa cosa. Nosotros dependemos de ese dinero. De alguna manera o de otra, no es mucho, pero dependemos de ese dinero. Encima, el aumento, nada. ¿Qué debieron? Aumentan a los jubilados, lo aumentan a nosotros, pero siempre atrás de los jubilados a nosotros, ¿no? Si un jubilado cobra 200, o lo que va a ir con el abono y todo, 204 mil pesos, nosotros le iríamos cobrando 170 mil pesos, 180 mil, ¿entendés? Siempre detrás, siempre detrás. Y otro de los temas también es el tema del transporte. No sé si ustedes lo vieron, en Tucumán bajaron a personas con discapacidad de un colectivo urbano. Supuestamente la empresa dijo que no podía llevar más de dos personas con discapacidad arriba del colectivo, cuando eso no es así. No sé qué convenio tienen con los jubilados, pero tampoco tendría que ser así. Pero las personas con discapacidad pueden subir 20, 30, 40 personas con discapacidad del colectivo, y ellos no te pueden bajar. Entonces, como ya habían dos personas, las otras dos personas que subieron con discapacidad, la bajaron. Claro, es como que si el propio presidente abre una puerta, utilizando una determinada imagen para discriminar de una persona con discapacidad, es como que el resto se siente con la libertad y da lugar a que se avance también con vulneración de derechos en este sentido que decís. Porque ya si el propio presidente hace este tipo de acciones, como que da lugar a que se pueda también avanzar en otros aspectos. Sí, a cuestiones que ya se creían saldadas y que no podían volver a pasar, efectivamente, hoy en día las estamos viendo. No, no, no. Y escuchando y viendo. Es básicamente con todos. Entonces ahora no podés reclamar porque un chofer se cree con derecho a bajarte de un colectivo. En el subte te piden toda la documentación, tenés que llevar el pase, el certificado, tenés que llevar todo. En el tren también lo mismo, porque si no te bajan, ponele que te lo hayas olvidado. No sé, un ejemplo o algo, porque uno no está acostumbrado a andar llevando todo un montón de papeles encima, ¿viste? Para certificar, ¿viste? Y te lo miran y te lo revisan con esa autoridad de policía que se creen, porque encima ni policía es. Porque también dejemos entender a las personas con discapacidad que un chofer de colectivo no es un policía. No es un policía, no es una autoridad. Es la autoridad para manejar el colectivo, nada más. Él no tiene la obligación de pedirte el pase, no tiene la obligación. Y última que suba un inspector y si no le gusta tu cara o no le gusta la forma que vos le dijiste o le hablaste, que te lleve a la comisaría, que suba un policía y que te revise si vos tenés el certificado de discapacidad. Pero él no te puede exigir el certificado de discapacidad y si vos no se lo mostraste, bajarte. Tampoco, no te lo puede exigir. Y eso tienen que entender la gente. Mucha gente se baja porque toman ese... No sé cómo explicarle. Como algo de policía, viste, que... No, 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 yo determino y vos te bajaste, listo. Y es así. Ahora pasó en... No está denunciado penalmente, pero pasó en Bariloche y pasó en Roca también. No está denunciado penalmente. Pero lo que yo le digo a la gente, que denuncie penalmente porque es tranquilamente una denuncia penal el bajar a una persona con discapacidad del colectivo. Es una denuncia penal directamente. Y presentar un recurso de amparo. Te lleva tiempo. Te lleva tiempo. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ustedes no sé si se acuerdan que a mí una vez me bajaron del colectivo. De letra A. Y tuvimos mucho inconveniente por eso. Pero no lo dejé atrás. Entonces hay que luchar también por nuestros derechos, que ya lo tenemos adquirido y ganado. Y no es solamente un derecho de la Argentina. Es un derecho internacional. Eso quiero que entiendan. Son derechos internacionales. Son tratados como que yo mañana me vaya a Chile y en Chile me quieran bajar. O me vaya a Paraguay o me vaya... No. Mi certificado me sirve para acá y para todo el mundo. Para manejarme en micros urbanos, en micros interurbanos, en larga distancia. O sea, obviamente que un avión no me lo puedo tomar. Porque no rige por un avión. Pero después todo lo demás, trenes, urbano, interurbano y todas esas cuestiones. Sí. Pero bueno, está pasando esto y la gente está tomando como otra iniciativa. Como que las personas con discapacidad, que salimos o andamos y hacemos cosas, lo están mirando de otra manera porque se están creyendo con mucho derecho. De poder insultarte o poder amredentarte. Y bueno, esas cuestiones que tienen, ¿no? Pero bueno, vos fijate lo que hicieron con la gente que están despidiendo. Con la gente que están despidiendo. Es complejo, Roque. Te agradecemos por estos minutos y seguramente retomaremos este contacto. Esperemos que sean para hablar de temas un poco más agradables. Así que te agradecemos mucho porque, bueno, nos aportás una mirada diferente respecto de esta problemática y la preocupación que se genera en el ámbito de la discapacidad. Que tengan buenas noches. Buenas noches, chicos, compañeros. Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, es importante esto poder hablarlo. Y gracias a ustedes por brindarlo. Gracias a la radio. Gracias a la tele también por brindarlo. Yo arranco el lunes, déjenme contarles que arranco el lunes con mi columna a la mañana. Y lo vamos a tener a Fernando Galarrava a la mañana, al mediodía, en una entrevista. Fernando va a contar, ahí va a contar su historia, cómo tuvo que dejar lo que es Andy, lo que es la Agencia Nacional de Discapacidad. Así que vamos a ver, vamos a ver lo que él cuente y lo que él dice. Entonces, les mando un saludo ahí a mi hija, que está a los gritos. Así que me mando un saludo a Emma, ahí le mando un besito. Así que bueno, ella quiere figurar, ella quiere aparecer. Qué buena, compadre. Dale, nos vemos, Roque. Un saludo, Emma. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Chau. Chau. Bueno, Roque Rivero es compañero comunicador, tiene su columna habitual aquí en NTV. Seguramente la retomará, como lo va a hacer el lunes, como adelantaba en Radio Encuentro, cerca del mediodía. Queríamos conversar con él respecto de esto que se conoció en la jornada de ayer y que tiene que ver con trabajadores y trabajadoras despedidas. Muchos de ellos, personas con discapacidad que se quedaron sin trabajo en la Agencia Nacional de Discapacidad. Llegó el momento de compartir un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. Llegó el momento de compartir un nuevo corte en este encuentro.